¿Qué dice Jope? ¿Qué dice Jope? ¿Qué pasó? Guau, 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 me pone Jope. Mi dios. Ah, no, un piroco. Muchísimas gracias. ¿Qué está más buena? Que invirtió Canal 9. No, una cosa en persona. ¿Cómo? Ahí está. ¿Quién sería? Muy bien, perdón, perdón, perdón. ¿Quién sería entonces el reemplazo de Ricardo Ford esta noche? Moria Kazan es el reemplazo más coherente de esta noche. Gerardo, que vuelva Gerardo. Ay, que vuelva Gerardo. Gerardo esta noche, si se pudre todo. Ahí me encanta, un poco de orden. Se va Ford. Digo, Marcelo Tinelli lo va a lamentar, la producción lo va a lamentar. Sí, aparte están trabajando juntos, van a hacer un reality para el mes de septiembre. Se hace el reality. Sí, fue tapa ayer del suplemento de Clarín Espectáculo, Ricardo Ford. Igual, qué bueno sería. Yo quiero decir algo igual. Nosotros hacemos una nota en ese living y al día siguiente y que los ponemos allá arriba. Pásan la gloria automáticamente. Muy bien. No, no, muy fuerte verlo a la tapa del suplemento. Seguó, seguó por un domingo, tapa de espectáculo. Acá me ponen, en horas Ricardo Ford estaría viajando entonces a Miami, no le avisó a nadie, te estás enterando por nosotros que Ricardo Ford abandona entonces, por lo menos por una semana en principio. Algo que me están diciendo acá es que Ford solo, es tremendo, ¿no? ¿Qué pasa? Dice que él se va a Miami por una semana y que solo vuelve si Marcelo Tinelli se junta con él en breve. Porque si no, no... Pero eso lo hizo la vez pasada. Así lo hizo volverlo otra vez. Así lo hizo volverlo. Más mensajes. Hay una información también del portal de UFAL que dice que se van a encontrar en Miami para hacer negocios, se supone. Así que, como una salida de amigos. Pero en Miami se van a comprar remeras baratas, no se van a hacer negocios. Está interiqueando, está coqueteando para ver qué tan imprescindible es y qué tanto lo necesitan. Vamos a acabar con un segundo de tema, dicen que el Chato está totalmente descompensado en este momento. Y sí, pobre hombre, vamos, pará. Chato Jope, como decía Zulma, Chato Jope. Vivi, la vez pasada Ricardo también suspendió una semana la obra de teatro, sabiendo que es la atracción de la obra de teatro y de protagonista. Hoy por hoy es la atracción de Bailando por un sueño o una de las más importantes. No puede abandonar e irse. Yo el fin de semana me leí, te juro, hasta la nota de Dualde, me leí que era larguísima.